Cuando pienso en mi madre, nadie es como ella Un amor como ninguno, pone a los demás primero Y cuando era más joven, la trataba muy mal No conocí a alguien tan fuerte, porque debió doler Ya no te veo tanto como antes, si te viera yo correría hacia ti Te diría te amo mil veces más, diría lo siento si te hice llorar No podré alcanzarte incluso si lo intento, pero lo intento Juro que lo intento, si alguien me humilla ahora sé lo que valgo Todo gracias a ti, todo lo aprendí Si lo pusiera en palabras, pienso en un ángel y solo te veo a ti Solo te veo a ti Tu voz ronda en mí, me dices que cree en mí Cuando tenga un hijo, les diré todo lo que aprendí de ti Ya no te veo tanto como antes, si te viera yo correría hacia ti Te diría te amo mil veces más, diría lo siento si te hice llorar No podré alcanzarte incluso si lo intento, pero lo intento Juro que lo intento, si alguien me humilla ahora sé lo que valgo Todo gracias a ti, todo lo aprendí Si lo pusiera en palabras, pienso en un ángel y solo te veo a ti Solo te veo a ti Solo te veo a ti